Y vamos a mostrarle cómo se registraba la jornada de hoy, hoy más temprano en Santa Cruz, con el humo por todo lado y una suspensión de diferentes actividades. Veamos. Ahorita se ve más el humo, se nota y por allá por el satélite también, por la avenida Clara Chuchillo, más se ve el ambiente de la humadera. Fuertísimo está el humo, es una pena, ¿no? Por lo que está pasando. ¿Hay que hacer más esfuerzo para mirar? Tenemos pues dificultad en la visión, problemas de la vista y los pulmones, es un dolor. La verdad que sí, desde ayer está así, todo está muy, mucho humo. ¿Qué molestia le causa? Los ojos y una sequedad en la boca, al respirar todo eso. ¿Eso incomoda? Incomoda muchísimo, sí, muchísimo. Harto humo. ¿Tiene que hacer más esfuerzo? Sí, tengo que, yo a lo menos con la vista, tengo que hacer mucho esfuerzo. ¿Hacia dónde va? Aeropuerto. ¿Cómo está por ese lado? Igual, igual, está, todo lado está así. ¿Contaminado? Contaminado totalmente.